Últimos detalles del caso Hunter Biden. Acomódate, tómate una tacita de café y disfruta de este complemento informativo, solo para ti. Mis amigos. Juez rechaza acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden por ser no estándar y posiblemente inconstitucional. Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, se enfrenta a una nueva incertidumbre legal después de que una jueza federal se negara a aprobar su acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia por cargos de fraude fiscal y posesión ilegal de armas. La jueza Mariela Noraca, nombrada por el expresidente Donald Trump, interrogó duramente a los abogados de ambas partes durante más de tres horas sobre los términos del acuerdo, que le otorgaba a Biden una amplia inmunidad por otros posibles delitos relacionados con sus negocios en el extranjero. La jueza expresó su preocupación por la falta de precedentes legales y la posible inconstitucionalidad del acuerdo, y dijo que necesitaba más información antes de tomar una decisión. El caso pone en riesgo la reputación de Biden y la de su padre, que ha defendido la integridad de su hijo frente a las acusaciones de corrupción. ¿Cómo afectará esto a la presidencia de Joe Biden? Es difícil predecir cómo afectará la investigación sobre Hunter Biden a la presidencia de Joe Biden, pero es posible que tenga algunas consecuencias políticas y personales. Algunas posibles implicaciones son, políticas, la investigación podría dañar la imagen pública de Joe Biden y su credibilidad como líder, especialmente si se descubren evidencias de corrupción o tráfico de influencias en los negocios extranjeros de su hijo. Los republicanos podrían usar el caso de Hunter como un arma política contra el presidente y su agenda, acusándolo de encubrir los crímenes de su hijo o de beneficiarse de ellos. El caso también podría afectar a las elecciones de 2024, para Joe Biden o apoyar a otro candidato demócrata en caso de desistir en su reelección. Patriotas ¿Por qué los fiscales ofrecieron inmunidad a Hunter Biden? Los fiscales ofrecieron inmunidad a Hunter Biden como parte de un acuerdo de culpabilidad por cargos de fraude fiscal y posesión ilegal de armas. Según algunos informes, los fiscales querían evitar un juicio largo y costoso que podría afectar a la presidencia de Joe Biden y a la seguridad nacional. También querían cerrar una investigación de cinco años sobre los negocios extranjeros de Hunter Biden, que no encontró evidencias de corrupción o movimiento de influencias. Sin embargo, el acuerdo de culpabilidad se complicó cuando la jueza Mary Ellen Norack cuestionó los términos del acuerdo, que le otorgaban a Hunter Biden una amplia inmunidad por otros posibles delitos relacionados con sus negocios en el extranjero. La jueza expresó su preocupación por la falta de precedentes legales y la posible inconstitucionalidad del acuerdo, y dijo que necesitaba más información antes de tomar una decisión. El caso sigue pendiente y se espera que las partes presenten más argumentos al tribunal. Amigos, ¿por qué el acuerdo es inconstitucional? El acuerdo de culpabilidad entre Hunter Biden y la Fiscalía de Estados Unidos podría ser inconstitucional por varias razones. Algunos posibles argumentos son El acuerdo infringe el derecho de Hunter Biden a un juicio por jurado, que está garantizado por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Al declararse culpable, Hunter Biden renuncia a su derecho a ser juzgado por un jurado imparcial y a presentar pruebas y testigos en su defensa, cosa que le queda difícil de defender. El acuerdo es coercitivo y abusivo, ya que los fiscales ofrecen a Hunter Biden una inmunidad excesiva y permanente por otros posibles delitos relacionados con sus negocios en el extranjero, a cambio de que se declare culpable de delitos menores. Esto podría inducir a Hunter Biden a confesar falsamente o a aceptar un acuerdo injusto por temor a enfrentarse a cargos más graves o a una pena de prisión. El acuerdo es arbitrario y discriminatorio, ya que los fiscales tratan a Hunter Biden de manera diferente a otros acusados similares, sin una justificación razonable. Los fiscales podrían estar motivados por intereses políticos o personales, o por presiones externas, para cerrar el caso de Hunter Biden sin llevarlo a juicio. Esto podría socavar la confianza pública en la imparcialidad y la integridad del sistema de justicia. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.